Ahí está, ¿hola? ¿Qué en el chat no salta, boludo? ¡Guau! Ay, guay Eh, ¿qué es la boleta? Y no, ¿qué es la boleta? ¿Qué es la boleta? Con conexión Esto dice que está conectado Pero esto me dice que no Este YouTube Este YouTube Este YouTube Ay, Dios, que asco Te juro, tanto asco Ahí está A ver, ahí está Ahora debería andar Te juro, ahí está Ahora sí, ya, ya, ya Hola Ah, fuck it Hola Hola ¿Por qué as? Perro Perro Hola Ahí está Listo, listo, listo Listo, ahí estamos Lo ponemos en 144 Tiki anda perfecto Un game loop Esto a TR Ahí está Ahí está Listo, 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 listo Ahí está Nightbot Nightbot Lo A ver, pues si quiero poner una música por ejemplo SR Eh Tango No, pará ¿Qué podría poner? Ahí está Knightbot Lo A ver A ver, a ver, a ver, bad and boge, sí, bad and boge. ¿Está aquí? Ah, no, no está aquí, son request, auto-teaché, bueno, ahí está. SR Badandetuchi, arroba Facundo Gómez, amigos, Badandetuchi, acto ilusiver, oficial video, bae, amigos, ATL has been added to the queuing position, almohadilla 1. Listo, no dije nada, listo, bueno, ahora ya debería estar working, I do. Ahora ya debería andar ATL, ¿no? Vamos a jugar un poquito, eso sí voy a activar la camp. Esto lo voy a poner abajo, ya, ahí está, se cebo. Ahí está, bueno, ahora debería andar, debería estar andando de 10, así que vamos con una partidita. Listo, esto lo voy a poner así, lo voy a agrandar para abajo. Ahí, debería andar de 10, ¿no? Sí. Bueno, vamos a jugar, vamos a jugar. No hay modo, ranker, ranker. Dale, pete, vale, va. Todavía no sé bien cómo poner todo, viste, es como que me cuesta un montón, pero... Ah, en verdad, no veo una verga, realmente. Acá, acá. Ah, ah. Ah. El título es el que a mí me... yo quería, ¿no? Tipo, mobile y todo eso, todas las hueás. Voy a poner los lentitos, boludo, que no veo nazi. Estoy re ciegado, boludo. Oh, casi. Listo. Listo. Oh, amigo, veo re bien. What the fuck? Eh, amigo, se ve re piola. Eh, amigo, se ve re piola mal. Se ve re piola el juego, guacho. ¿Qué pasó? No, vamos a ver. It's sad, ruthless. Ahí está. Ay, ay, ay. Ay, eso, ¿por qué? Ahí está. Y se ve. pae, re lento boludo, ojo los graficos pae, boludo anda un poquito mal pae, boludo una manada ahi mirá los pete ahi boludo fuck, esta ahi ya, 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 ya ya, ya ya, ya, ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya Ah, a ver, por acá. Ah, esto, debe ser. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, boludo. ¿Qué haces con eso, amigo? ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? No, 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 no. Me la mataron a mi cumpa. No, 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 no. Sacar el Huawei, gordo. Sacar el Huawei. Dios mío, eso tendría que tener un montón rápido, boludo. Matame, un segundito. ¿Cómo veo las teclas, boludo? Matame. I want to see it. I know that your faces So make the time. Bueno, andate la concha de tu madre, boludo. Si le puedo sacar eso. Qué asco, amigo. A ver. Toma, toma. Y eso es lo que llamo El tiempo que voy a gastar. Es lo que te llamas Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Ay, Dios mío, qué asco, en serio. Pará, la concha de tu madre. Ay, Dios. Qué bronca, amigo, en serio. Basta, stop, por favor. Por favor, segunda persona. ¿Es el tiempo que nos salga? ¿Es el tiempo que nos salga? ¿Sí? Qué asco. Qué asco, boludo. Qué asco, match cover. Lo que estás haciendo. Está a Mich old. ね. Toc figo. freely, hay. 3, 4 y 5 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 pero a mi me gustaria tipo como me deja y ver como muy duro ah no ah ah oh ah 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 oh ah 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 se ajusta igualmente se lo pongo en el 11 se ajusta no? supongo vamos a ver este circuito ocultar listo ah igual veo esto, genial pero me gustaria achicarlo un poco ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos videos son las cosas? Ahora, Basics, Frame Rate, Very High, Minimum, Flow, Flow, y a esto, bueno, si lo puedo con el petalla completo, pero... En serio, no sé qué le pasa, le muero de la órbora. Vilo, ve, tengo que irse bajo, manda muy malo, boludo, que asco, guacho, ahí está, Betting. Si, pero la bambina es de la órbora, ahora. Ya, ahí está. Ahí está Funcionaba mucho canto I just wanna play COD Y no me lo deja Voy a poner una Voy a sacar esto, que me va a poner musica Me va a poner esta, mía Solo quiero el chat de esto Ahí está, chat en ventana magenta Lo único que quiero es el chat Ahí está Listo Solo le veo un día más Pero yo que eso Solo le tienen verdad Pero lo que no saben es que yo Se vuelve a mi bar Que se ve con que edad Los dos me tienen probar Pero lo que no saben es que yo Se vuelve a buscar Que eso es mía, mía 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 Cuando yo te lo hace Cuando yo te lo hace Que eso es mía, mía Que eso es mía, mía Cuando yo te lo hace Cuando yo te lo hace Listo ¿Listo? Hola ¿Listo? Como que nadie va de más Que es mía, mía Que es mía, mía Que es mía, mía Hola Hola La porquería no está andando, boludo La porquería no está andando, boludo Che, puto, no estás andando Ricale ahí Bueno, si quiero música Pero tampoco quiero esta porquería de canciones No, no, no no No, no No, no No, no 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 y 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 a ver probando y 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 A casa No tengo arma Soy vivo No me mataron ni una vez boludo, what the fuck is this, eran 3 igual no, pero poquita mas Esta paja No Pueblo Chame, pero se lo estan recogiendo, madre No entiendo mucho lo que paso, pero... Woman dale no mamescha Loro Loro Loboro Loro